Y les pido por favor a ustedes, que recen por mí, y si entre ustedes hay algunos que no creen, y si entre ustedes hay algunos que no creen, o no pueden rezar, o no pueden rezar, les pido por favor, que me deseen cosas buenas, y si entre ustedes, que les pido por favor, 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 que les pido por favor.